Aquí está, estos son los colores del campeón, el Coco Basile, charlando conmigo. Coco, ¿es verdad que cuando dirigías a San Lorenzo en el año 98, se metió una vez un cura en el vestuario que lo tuviste que echar? Sí. ¿Qué pasó? La verdad, año 98, me vino a contratar el señor Fernando Miele, presidente, y Julio Lopardo, alias Julio San Diego, que vos lo conocés, que cantaba en África con la gorda Serralima. Los lunes de la noche, y entonces era el vicepresidente. Me vienes a contratar, te van a Punta del Este en el Café de la Quina, en el Café del Greco. Perfecto. Llegan ahí, te la hago corta, entonces voy, bueno, acepto, acepto, tardó un poquito. Franela, pero San Lorenzo, agarramos a San Lorenzo. Acepto, yo venía de Atlético de Madrid. Sí, otro quilombo ahí, Jesús Gil y Gil. Bueno, pero esa más larga, dejalo, ya se murió. Se va a dormir a la hora que yo me despierto. No podemos hablar de él, de los muertos no hay que hablar. Dejamos Jesús Gil y Gil, San Lorenzo. Bueno, entonces voy a San Lorenzo. Llegó un miércoles, jueves a entrenar. Debutamos sábado a la noche. Entonces, bueno, aparte de que conocía que así no lo había tenido en la selección, también estaba el Betacosta, Gorocito. Tenía un muy buen equipo, eh. Tucio atrás, el flaco Paset, Manussovi, Lusenhoff, Zapata, Gorocito. Equipazo. Viallo, Basavilbaso. Basavilbaso. ¿Cómo le gritaba, pobre Federico? Basa. Para de correr, corría más que la pelota, era impresionante cómo corría. Bueno, no importa. Llega el vestuario, primer debut. Sí. Arenga final, la de siempre, ¿viste? Todos decimos lo mismo, lo contrario, en el otro vestuario y vos acá. Hoy tenemos que ganar, hoy acá nos vamos, le tenemos que pasar por arriba porque somos superiores, pim, 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 pim. No me acuerdo de quién era el capitán en ese momento. La verdad que no sé. El capitán en el medio. Calento, Tucio, no sé. No, Tucio era más pendejo, recién empezaba. O era Gorocito, el Betacosta. Vamos, muchachos, vamos a ganar. A mí ya me conocían de la selección. Bueno, en ese momento, cuando ya estábamos para entrar, entra un cura. Era la puerta entre el cura de Vestorio San Lorenzo. Y estaba al lado mío Miele, claro, la presentación. Si no, no hay directivo conmigo antes de empezar el partido. Pero ese día, como era la presentación, estaba él y Lopardo. Le digo, ¿quién es ese cura? Me dice, mira, Coco, me dice Miele, es un cura que viene siempre acá y está acostumbrado a venir y le saluda a cada jugador antes de entrar al partido. Fanático. Y le digo, escúchenme, le digo, pero este tipo viene siempre. Me dice, sí, ¿para qué me he venido a buscar? A mí no le gana a nadie. Y le digo, si me viene a buscar, échalo ya. Echalo, acá no quiero venir un cura al vestuario, échalo. Pero yo ya venía antecedente de antes. Mal. O sea, tampoco... No, no de mala manera, pero acá el técnico soy yo. No quiero a nadie que me distraiga a los jugadores, que se vaya al cura. No quiero a nadie. Aparte, si ganaran, no me venían a buscar a mí. Estaban perdidos en todos los partidos. Claro. Viniendo al cura. Y yo, ¿qué hago? Que se vaya al cura, échame al cura. Va y le dice a Miele, le dice, mirá, hay un técnico nuevo, así, y a él no le gusta que entre nadie extraño, así que te tenés que ir. Que esto, que lo otro. Bueno. El tipo se va. Se va. Y ahora viene la anécdota. En abril del año pasado, estando en un restaurante, aparece Miele, que hace rato no lo veía. ¿Viste cuando fue designado? Sí. El Bergoglio. Entonces viene y me dice, ¿cómo te va tanto tiempo? ¿Cómo andás, Fernando? Hola, Coco. ¿Viste quién es el Papa? Me dice. Le digo, boludo, ¿cómo no voy a saber el Papa? Salió en todos lados del mundo. No sé, ¿cómo no voy a saber quién es el Papa Francisco? Dice, no, pero vos no sabés quién es el Papa. No, no sé. Ese es Bergoglio, el que echaste vos del vestuario. Cuando lo echaste, ese es el Papa. Una cosa increíble. Lo echaste al Papa de San Lorenzo. Claro, era Bergoglio en ese momento. Venía siempre a San Lorenzo. Y me dice, ¿sabés quién es? Es el Papa que echaste. Este es el Papa. Amigo de él, de San Lorenzo, iba todos los días a los partidos. ¿Estás para ir a verlo nuevamente? Lo voy a ir a ver. Y le vas a contar la... Para mí él te la va a contar, él se la va a acordar más que vos. Él no se va a olvidar porque entraba todos los días al vestuario, menos conmigo. Claro, lo echaste vos. Aparte ganamos 4 a 1 encima ese día. Ganaron el campeonato. Sí, sí. Impresionante. No, el campeonato no, ganamos 4 a 1 y yo 3 goles y el Beto Acosta. El Coco Basile contesta. Y nosotros tenemos un momento muy particular en la vida del Coco. Un sueño que no llegó a cumplirse, pero que en algún momento fue deseo de alguien que ya no está. Coco Basile y Graciela Borges. Les marcamos en la intro. Vamos. Ahora sí, ¿eh? De aquel amor, de música ligera, nada nos libra, nada más que dar. Vos sabías, esto también tiene una anécdota. Graciela Borges y Coco Basile, dos tenores. Sí, dos desastres cantando, pero... Gustavo Cerati. Sí, quería. A nosotros dos, por nuestra voz grave, en punta, nos agarró un día en la casa que tiene Medellín, que tenía, pobre. Arriba, conocía la casa que hacía todo lo de dentro, la fiesta. Bueno, nos dijo que por la voz que él quería que le hiciéramos un coro en un tema. Antes de viajar, antes de que en abril le pasara a su caracas. Ah, o sea que... Con él, estando con él. A mí y a Graciela, a los dos. Antes del... Sí, sí, le podés preguntar a Graciela lo mío. Nos quería a nosotros dos, que obviamente cantamos así, le dan un fierro en la cabeza. No, pero este es cualista. Para hacer un coro, claro. Podés cantar un corito. Para hacer un coro con nuestras voces. Hermoso. Estaba enamorado de las voces graves nuestras. Era un hermoso. Gustavo Cerati. Un hermoso. Divino, divino. Tipo bárbaro. Vivo bárbaro. Bueno, tengo un montón de cosas más que quería preguntarte, que quería decirte, pero no sé si tengo demasiado... ¿El casino no va más? No, no, me aburrí, me aburrí. ¿El whisky sí? Whisky sí, pero... ¿A qué hora arranca el primer whisky? ¿A la mañana no te gusta que te hablen? ¿Nadie te puede hablar? ¿Quién? ¿Quién no te puede hablar? Nadie. Nadie. Carmen es la única que me hace... Le digo... ¿Te chifla? Mate... No, yo le hago... Ah. Viene Carmen y me dice... ¿El señor va a tomar mate? Sí, prepáreme el mate. Y ahí me trae los diarios, todo, y empiezo a leer los periódicos, un poco internet, miren un poquito, ¿cómo hacemos todos? Pero a la mañana estás intratable. No quiero que me hablen, no quiero que me digan que pagar esto, que el otro, que la FIP, que llegó esto, el otro, me vuelvo loco. ¿Segue faciando? No a la mañana. No, no a la mañana. No, no, al mediodía, al mediodía, después de comer, fumo uno o dos falsos. ¿Y el whisky cuál es la verdad? Y arranco... Porque pareciera que tomás whisky 24 horas al día a los 7 días a la semana. No, pero son pelotudeses que dicen la gente. Yo soy un... ¿Cuánto te dura una botella? Un buen bebé. ¿Te regalo una botella? ¿Cuánto dura? Eh, según si vienen mis amigos... 15 minutos. Claro, porque yo tomo con amigos, me difíciles me pongan a tomar solo. Y por ahí uno, un atardecer, nostalgia. Sí, uno, un whisky sí, pero vos no podés tomarte una botella con un borracho solo. Seguimos con el black o nos pasamos. El black, yo un día ya te enseñé, el black lo tenés que tomar a partir de las 8 de la noche, 8 y media. 8 de la noche, anoten en sus casas... Antes de la cena. Sí. Antes de la cena. Luego de la cena, vos vas a estar tomando vino tinto, vos combinás vino tinto con el black, no se te ocurra tomar vino blanco. No. Bueno, vos tomás vino tinto, listo, termina el vinito tinto, estás con tu señora, con quien sea, con tu novia, con lo que sea. Con mujer, sí. Luego de Helio, agarrás, le dice que vas a tomar, mi amor. Y esa, ¿viste? Nunca toman un carajo, no toman whisky. Así nunca... Claro, claro, claro. Ahora, ojo, están tomando whisky alguna. El whisky se animó, se animó, se animó. Entonces, toman una pelota de coca con fernet, ¿viste? Esas cosas. Entonces, ¿vos qué pedís? Jamás, mozo, venga, trágame un Blue Label, por favor. Upa. ¿Viene Blue Label? Obvio. Y si no tenés un sope que va a pagar Blue Label, ni loco. No, no, adelante, adelante. Bueno, tenés que... Agua bendita es eso. Claro, es lo más grande, es un elixir, ya lo dije. No hay cosa que jamás te va a doler la cabeza, jamás te va a agarrar gastritis, jamás nada. Es lo más grande que hay, es el Blue Label. Impresionante. Y el Chivas de 21 años, también es muy bueno. No es Chivo este Chivas. No, bueno, claro, metí un Chivo, metí un Chivo, pero... Esos dos wikitos más, nada más, aparte te vas a sentir un león, bien, fenómeno. Me como el mú. Claro, te comes, primero comete lo que tenés enfrente, después el león. Me gusta, me gusta. Tenía 1.500 temas para hablar con vos, la limusina, Mariana, Nanis, si es verdad que a Gamboa lo fuiste a felicitar. Por el pedazo. Pero estoy seguro que es verdad, porque acá me felicita a Gamboa. Vos pibes no salís más del equipo, le dije, igual que Zilda, no salís más del equipo, le dije. De los jugadores que pasaban. ¿Cómo la sabías esa? Sí, te lo fuiste a saludar a la vez. Se reía como loco. No, lo estábamos bañando juntos. ¿Y viste eso? Y dijiste, no, lo tengo que sacar. Yo enfrente, digo, este no lo puedo sacar nunca, lo voy a sacar. Y además tengo para invitarte, ¿sushi comés? Sí, sí, sí. Te invito a Sushi Club de primera. ¿A dónde vamos? Para vos, al que quieras, tienes 1.500 sucursales. Dame, dame que me... Vamos juntos, en Bahía Blanca tenés también, da tu nombre, una lista de cantidad, para que puedas... Si no acá, a la vuelta, yo sé que vos vivís acá a Mediacuadra del Canal. Acá tenemos. ¿Vos vivís a Mediacuadra del Canal? Acá nomás, claro. Claro. Acá nomás tenemos. Y tenés uno por acá. Sí, sí, gracias, muy afable. Me quedan un montón de cosas para hablar y preguntarte, las seguiremos en otro momento, Coco. En otro momento, cuando vos quieras. Porque no me queda tiempo, se me hizo corto con vos. La verdad que la pasamos bárbaro. Siempre la pasamos. Thank you. Thank you. Salud. Y de algunos temas, no comments. No comments. ¿De dónde sale eso? No, todavía queda. Y eso lo aprendí cuando la vive en inglés. Porque él maneja muy bien el inglés, yo lo había contado cuando leyó lo del doping. Gracias, Coco, por venir, ¿eh? No, al contrario. Un gusto gigante de estar acá. No, me la pasé bárbaro con vos. Basta. Vamos todavía. Vamos todavía. Coco Basile para cerrar una nueva línea de tiempo. Chau. Hasta la próxima. Puedo reconstruir tu biografía con solo recordar la música que se quedó adherida a un tiempo.